Sergio Canales Morón ¡Es un buen balón! Pedraza Tiene Joaquín a tres dedos, buena pelota filtrada Se viene Canales, Canales, Canales En el último suspiro del partido De buscar el segundo, el de la victoria El balón le cae a pies de Fekir Fekir acompaña Emerson Cuidado con esta que es de peligro para el Betis ¡Vamos a la victoria! Y aquí está Fekir Fekir está con el partido Borja Iglesias está con el partido ¡Qué es el balón! ¡Un gran golpe! ¡2-1! ¡Gol! ¡Ahora a ver que se viene Fekir Fekir y se sacó la marca Le va a pegar el francés ¡Fekir! ¡Gol! ¡Gol! Y aún así lo pueden parar Continúa Fekir Puede ser un golazo Le pega con la derecha ¡Gol! El corto para Sergio Canales De nuevo para Joaquín Que ahora sí que la va a poner Lo hace de primeras tocaditas El punto de penalti ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! El Betis Para engancharse A la Europa League Fekir Le pega a Fekir ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Venga madre! ¡Gol! 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 Gracias.